Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles y en esta lista he puesto 5 de mis perfumes favoritos, que en mi experiencia sobresalen por la estela que tienen, y además no son sólo perfumes pesados o muy intensos como se podría pensar, sino que entre ellos hay para varias épocas del año, unos que son más intensos que otros, pero todos con muchísima estela. Tienen para mí un balance perfecto entre que huelan increíblemente bien y que proyecten notablemente, de un 8 para arriba, por decirlo en puntuación, ¿no? De hecho el número 1 proyecta para mí un 10 directamente, es impresionante. Empiezo por el quinto lugar que es Gucci Bloom, es un perfume de entretiempo para mí, es un aroma a pura flor, a jazmín, a nardos básicamente, y tiene en mi opinión un toque antiguo, ¿no? Algo vintage, así como con mucho carácter, tiene personalidad por supuesto, tiene una estela espectacular que se mantiene a tu alrededor así como a un metro de distancia constantemente por todos los lados. Es increíble, es riquísimo, y yo no creo que sea un perfume para comprar a ciegas, porque no es un floral típico, suavecito, con un toque a flores, digamos. No, no, o sea, esto es un floral súper especial, súper intenso, con fuerza, con alta personalidad, muy femenino, muy fuerte, y mi experiencia es que a quien le gusta, le fascina, y la duración yo diría que es como media alta, ¿no? O sea, yo le pondría un 7,5 por ejemplo, más o menos, del 1 al 10, pero lo que destaca por supuesto es por la estela, porque realmente te envuelve cuando lo llevas puesto. O sea, me parece a mí absolutamente exquisito, es un perfume por el que precisamente a mí me han preguntado estando al aire libre. Y paso al cuarto lugar de este top, que es para Olympia Legend. Este es un perfume de otoño-invierno, es un perfume bastante dulce, muy acaramelado, digamos, con un toque de sal y vainilla. O sea, es espectacular y es bien impresionante el olor. Siempre me ha parecido como muy especial, ¿no? Y mi experiencia con este perfume es que resulta realmente atractivo, es sexy. Y creo que es el perfume más impactante, digamos, más atrayente como para otoño-invierno, porque es bastante denso, muy dulce, pero sobre todo a mi parecer veo que se mantiene en el aire de una manera exquisita, tiene como una nube espectacular. En mi experiencia no se aprecia al instante, sino que es un perfume que cuando mejor se aprecia, es a partir de una hora de llevarlo puesto. Creo que tiene unos ingredientes, una mezcla exquisita entre vainilla, caramelo, un punto de sal súper sexy, súper femenino, realmente delicioso. Y yo lo usaría sin duda, por ejemplo, para una cita al aire libre, para un fin de semana en una casa rural, por ejemplo, para cosas así, ¿no? Entonces ahora paso al tercer lugar de perfumes que proyectan muchísimo, que tienen muchísima estela. Traigo unas variantes de Narciso Forger en versión de Perfum, que es el frasco rosa. Este perfume causa un poquito de controversia, ¿no?, por lo que he podido experimentar. Yo creo que es porque como han hecho muchas imitaciones, eso ha hecho que el perfume como que pierda un poco el encanto que tiene, ¿no? Yo estoy convencida de que tiene un gran encanto y a mí personalmente me gusta bastante, o sea, es un perfume que yo huele y lo encuentro exquisito, rico, o sea, se distingue de la calidad en todos los aspectos si es que tienes el original. El caso es que lo he puesto en esta lista, principalmente porque la proyección que tiene es brutal, de los que he sentido yo a metros y metros de distancia, y me ha pasado dos veces literalmente de cruzar una calle y en el paso de cebra sentir que alguien que está al otro lado de la calle lo lleva puesto. O sea, es impresionante. Y cuando ha pasado al lado mío, mi reacción en ese momento es como de qué rico, o sea, es exquisito, es un olor a melocotón, como muy atalcado, muy almizclado, es súper femenino, es sensual, en mi opinión, ¿no? Y el otro Narciso, que es brutal en proyección y que traigo como mención especial, es Narciso Poudré, porque es como más primavera, floral, es súper almizclado, es un poquito más amaderado, que le da como más cuerpo, ¿no?, en mi opinión, y es bastante, bastante atalcado. O sea, es más atalcado incluso que Forger, que ya me parece bastante, y es un poquito más cremoso, ¿no? Me parece realmente brutal la proyección que tiene. O sea, es increíble, es exquisito, es un olor delicioso, realmente cremoso, atalcado, pues lo que decía antes, ¿no? Ahora, el segundo lugar de esta lista es para solo Loewe Ella. Este es un perfume como de entretiempo, ¿no?, más tirando a primavera, diría yo, es un aroma floral, delicado y súper femenino, pero de delicado no tiene nada en cuanto a la proyección, que es increíble lo que proyecta la nube que genera este perfume también, es una cosa brutal. Para que os hagáis una idea, tiene una salida como frutal a manzana verde, mezclada con algo de pera, pero una pera madura, dulce, y después de esta salida frutal se mezcla con algo como de jazmín y de violeta. Esas cuatro notas son para mí las que mejor se aprecian en este perfume, y de un modo súper equilibrado, exquisito, y se mantiene absolutamente todo el día. Todas estas notas que tiene, que os digo, como de notas de salida, como que van acompañadas por un aroma un poco ambarado, incluso un poquito amaderado, ¿sabéis?, ¿no?, como que desde mi punto de vista le dan más profundidad, realmente exquisito. Me parece increíble lo delicado que es este olor, y bueno, lo digo porque no llega a ser ni pesado ni denso, sino que huele como tremendamente a limpio, a gel de ducha, al gel de ducha más femenino y rico que os podéis imaginar. Y bueno, por supuesto, lo que decía antes, ¿no?, la estela es de un 9, o sea, yo la puntuaría con un 9 perfectamente, porque es el tipo de perfume que dispara, o sea, dispara ráfagas. Este es como el que más recomendaría para comprar a ciegas, porque es un perfume bastante sencillo de llevar, es como muy fácil, ¿no?, yo lo he llevado para el día a día, o sea, para bajar a hacer la compra, me lo pongo perfectamente, y me dura todo el día, y también me lo he puesto además para ocasiones como más elegantes, y queda perfecto en los dos casos, o sea, en mi experiencia es una cosa increíble, lo bien aceptado que es por la gente que lo huele, es un olor exquisito, delicioso, solo lo debe ella. Y ahora paso al primer lugar de esta lista de perfumes con muchísima, muchísima estela, que es de los perfumes que más proyección tienen, en mi experiencia, Alien de Mowler, es que este perfume es, o sea, directamente dispara hacia adelante, dispara hacia atrás, dispara hacia los lados, o sea, dispara para todas partes, es una proyección impresionante, o sea, yo no lo recomiendo para interiores, porque o hay que usar poquísimo en interiores, y aún estando afuera, hay que usar poquito también, porque tiene una proyección espectacular, es un olor maravilloso, súper especial, es súper femenino, y bueno, puede sonar un poquito raro, pero para que os hagáis una idea, huele como a jabón, a madera fresca, verde incluso, y a jazmín, que es como, bueno, eso es lo que yo percibo, ¿no?, es una mezcla exquisita de esas tres cosas. Bueno, de esta lista, este perfume es el que más me gusta usar a mí, por ejemplo, cuando tengo una comida al aire libre, para pasar el día afuera, la última vez que me lo puse, de hecho, fue para ir a comer al centro, y pasar el día por ahí. Creo también, además, que encaja muy bien en ocasiones formales, por ejemplo, en mi opinión, para una comida de empresa, alguna actividad del trabajo, cosas de esas, ¿no?, eventos al aire libre, cosas así. Así que ese ha sido el número uno de esta lista, hasta aquí este vídeo de perfumes que proyectan muchísimo, que tienen muchísimas telas, me ha encantado hacer este vídeo, ha sido un placer, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.